Música Buena gente, bienvenidos a vamos a jugar Mario Party Advance En el episodio anterior chicos nos quedamos en que ya fue la apertura de Mundo Fiesta Y resolvimos el primer caso del cementerio Wook Y pues vamos a continuar con nuestra aventura Así que pues vamos a... ¿Qué les parece el estadio de nuestro amigo Snowball? Que está en el monte frío, que está ahí Y ese es el mapa chicos, ahí pueden encontrar diferentes zonas para que puedan llegar Así que vamos Yoshi, eso, vamos hacia adelante Ok, un dado, wow, un 1 Bien, pues ya llegamos al estadio, así que vamos al estadio de hielo ¿Quieres parar aquí? Sí Ok chicos, ¿qué estás haciendo? Tranquilidad, estoy entrenándome ¿Querías algo de mí? Sipi Frío como un témpano Soy Frío, lanzador de primera He ganado 21 partidos con los sorbetes Ok, los sorbetes de hielo, wow, increíble ¿Qué te trae por mi campo helado? ¿Me puedes desafiar? No tienes vergüenza, me caes bien Venga, vamos allá, sabes batear bien Inténtalo, pulsa el botón A Si consigues puntos, me quito el sombrero Ok, pero cuál sombrero si no tienes compadre Dale con fuerza y dame una carrera Ok, activamos, vamos allá Ok, dale Y le voy a dar a la primera papá A la primera le di su batazo Bueno Toma ya, no he estado mal Pero me dejé Ok, pero si te dejaste porque fuiste bueno Pese a todo, eres el mejor que la mayoría Sí, creo que te has ganado un premio Y hemos conseguido Has obtenido mini béisbol Bueno, gracias Frido Estoy muy contento de poder darte el regalo Aunque a mí me toca seguir practicando Pues practica mucho muchacho Porque si necesitas una buena experiencia Y hemos logrado Misión superada chicos Enhorabuena Has obtenido el regalo Eh, sí, ya lo obtuve Me llevaré tu regalo a Juegolandia ¿Cuántas pruebas te quedan? Eh, 48 Ok, gracias Y, bueno Espero que las superes todas Pues gracias chicos Muchísimas gracias Así que pues vamos Busca a Pingui en la sala de apuestas Ok ¿Qué le pasará? Averígualo Ok, vamos a averiguar Qué es lo que le pasa a Pingui Para eso Y pues marqué un 7 Muy buen número, Yoshi Por eso eres mi favorito Siempre me da todo Sala de hielo ¿Quieres parar aquí? Sí Ok, ah Hola Te doy la bienvenida A la sala de hielo Ok Si estaba haciendo un buen de frío En la Ciudad de México Ahorita son las 7 de la mañana Que estoy grabando Soy Pingui ¿Puedes echarme una mano? Eh, claro Dime Su media naranja Maravilloso Qué alegría conocerte Quería comprometerme con la chica Pensaba ganar dinero para un anillo Ok, pero qué tipo de anillo Pero me ha salido mal Estoy arruinado Lo he perdido todo Casi Ni boda Ni nada Oh Si al menos me ayudaras a recuperar el dinero Eh Eso está hecho ¿Lo dices de verdad? Oh Eres el mejor Eh, gracias Escucha Lo que tienes que hacer es ganar Si ganas El juego será todo tuyo Y si no Estaré en un buen lío Juego A soltar Objetivo Ganar con más monedas que al principio Ok De acuerdo Empecemos Bueno chicos Este es el primer minijuego de monedas Como lo dije anteriormente Que son diferentes Eh Minijuegos de monedas Que puedes Superar récords De 10 mil 100 mil O un millón de monedas En la cual pues Puedes desbloquear Diferentes escenas Diferentes escenarios Y comprar objetos con higa Así que pues Comencemos Gracias Lakitu Y aquí va la moneda No Le hice mal No Ah no si Adentro y Wow Lo hice a la primera Wow Muchas gracias Yoshi Por eso eres mi favorito Gracias Yoshi Wow Me quedé sorprendido chicos Wow Kyuvu Lo lograste Eh Si lo logré Pingui Gracias por tu apoyo Ahora Pingüina Y John Podemos casarnos Eh pues Felicidades chicos Muchas felicidades Pingüina es mi novia Es más guapa Bueno Te has ganado el minijuego Y me has Guardado Ayudado en este lío Y eres el mago Enlazado en persona Ah Ok Pues si soy una persona Que estoy dirigiendo a Yoshi A través de Urbiñón Y pues todo lo demás Pero gracias Pingüi Eh Que más podemos decirte Si me permite Me voy a comprar un anillo Ok Suerte Bueno chicos Ya por fin superamos Dos pruebas De Eh Mario Party Advance Ahora veamos Que dice Bowser Ok Bowser Ok Estres Esas son las pruebas Que superadas Claro Por eso ahora Vienes Pazan por mi Eh Al otro lado De la tubería Te espera El juego Deportivo En el que Nos batiremos Ven a la casa De tuberías Apresúrate Si quieres conseguir El regalo Como Que no sabes Donde está Está en el centro De la misma ciudad Te dejaré Entrar En la siguiente tubería Si superas Siete pruebas Más Hasta entonces Bueno Pues vamos Por las siete pruebas Chicos Vamos De esta misión Superada Ya por fin Completamos Dos misiones Más De Mario Party Advance Y me han preguntado Eh Va a ser largo Los videos Y todo eso Eh No Los vamos a entrecortar Así como El principio Que fue lo más largo Y pues vamos Al siguiente Es la hora De un desafío Champiñón Bueno Pues este es El primer minijuego Que vamos a jugar Chicos Aquí podrías conseguir Más champiñones Gana este juego Y llévate Tres champiñones Si pierdes Te irás Con las manos vacías Que gire la rueda Ok Ok pues vamos Vamos a ver Que minijuego Nos toca Y es Botones Objetivo Superar la marca Antes del fin Del tiempo Ok pues vamos A ver Es con el Control De cruz O control parental A es Puerta derecha B es Puerta izquierda Recoge a los clientes Y déjalos En sus pisos Rápido Ok Pues vamos allá Ok vamos Y vamos a ver Ahí apretamos B Y diga A Ok Ese es el piso De los Koopa Troopa Vamos Adiós Shy Guy Hola Boo Sube Hola Boo Sube Gracias Ese es el piso De los Goomba Arriba Eso Muy bien Vamos Arriba Por favor Gracias Si me olvidaba ese Gracias Adiós Los Hay una cosa Chicos Si se sobrepasa El ascensor Es que suena Esa alerta Y pues vamos Para arriba Ya que lo estamos Haciendo Super bien Muy bien Tranquilo Tranquilo Sin molestar a nadie Y bien Ya casi lo logramos Y vamos Boo Gracias Arriba Y misión cumplida Bien hecho Yoshi Bien hecho Bueno chicos Pues se van a preguntar Ese relojito Que está abajo de que El relojito Significa que Te da más tiempo Para que lo logres Te llevas Tres champiñones Bueno Pues chicos Me despido Desde aquí Espero que les Haya gustado Esta escena Bueno Esta escena no Este capítulo 2 De Mario Party Advance Y los veré Creo que para el martes Vamos a jugar Nuevamente Mario Party Advance Y vamos a la siguiente Escena Que son los Kinky Que es ahí en el Bloque de Horror El cual Necesitamos comprar Algo en la Trastería Y pues Si nos da tiempo Podemos irnos A la casa De Roca Picuda O de Foam Para que Lleguemos allí Así que Se me cuidan Un fuerte abrazo Nos vemos Y un fuerte saludo A Tales to Fox Y a Enrique86 Nos vemos ¡Gracias!